En una comisión del presupuesto del Parlamento Europeo, la presidenta ha destacado que España recibió 100.500 millones de euros, pero hasta el momento no han recibido ninguna notificación respecto a las cuestiones en las que se ha invertido esta cantidad de dinero y de ayudas procedentes de los fondos Next Generation. Por este motivo han pedido la audiencia con distintos ministros, que son los que se encargan de suministrar y de invertir estos fondos. Entre ellos se encuentra la ministra Reyes Maroto, quien deberá tener audiencia y explicarle a las instituciones europeas en qué ha destinado esta cantidad de dinero o la parte proporcional a su departamento, algo que podría lastrar su candidatura al Ayuntamiento de Madrid, que se encuentra actualmente en la campaña electoral y tratando de recabar el voto de todos los ciudadanos madrileños.